Música Se nos disparan muchas preguntas porque se imaginarán también que parte de la idea que nosotros tenemos cuando nos juntamos a armar Cartago, por eso es un elefante que se arma de un montón de pedazos, tiene que ver con la memoria. Y la memoria habla de los lazos de los pueblos que han siempre sido rebeldes y han plantado cara a las situaciones difíciles y fundamentalmente han peleado contra la opresión y la tiranía. Entonces por eso cuando uno arma el mapa, los mapas tienen de un lado a otro lazos para establecer. Uno de los grandes triunfos que ha logrado, eso es indudable, el neoliberalismo o el liberalismo como pensamiento totalizante es cortar esos lazos. Entonces uno siempre arranca de cero. Ahora cuando conoce otras historias siempre hay hermanos mayores. Siempre hay gente que estuvo desandando esos caminos. Entonces estos juicios también permiten recrear algo que a nosotros nos rodea y nos nutre que es la historia de la militancia en Argentina, en la historia de militancia abnegada, sacrificada, voluntaria, llena de vida y amor por las causas y las cosas justas y que eso rodea toda la historia de Argentina. Argentina está hecha precisamente de esos hombres y mujeres que han impulsado desarrollo de la historia hacia los cambios por un mundo nuevo. Yo creo que a veces hay que hacer esas separaciones sobre si es un mundo mejor, es un mundo nuevo, es un mundo con otras miradas, otras estructuras donde nos duele realmente un bombardeo, donde nos conmueva esa ferocidad de ver gente durmiendo en los cajeros automáticos como sucede a veces en una provincia tan rica como Neuquén. Entonces tener hoy sentada en nuestra casa a Noemí Lagruni nos permite meternos en esos mapas históricos para entender qué ha sucedido con todo esto y también plantear una cuestión fundamental. Decías, Noemí, una profunda excepción. Claro, pero haciendo un paréntesis para comentar lo que acabas de decir, este juicio permitió a la militancia, a los sobrevivientes, exponer no solamente lo que habían padecido, sino también lo que ellos y sus compañeros desaparecidos habían sido. Y eso fue un aspecto importante de este juicio que no se dio en el juicio anterior, que se está dando en otras jurisdicciones, es una forma de madurar este tema de la memoria, ¿no es cierto?, en sede judicial con lo que cobra el valor de una declaración jurada, digamos así, de presencia. Bueno, sí, la decepción, vamos a ver, por temas, por ciertos sectores, la decepción más grande tuvo que ver con la absolución de cuatro, un oficial y dos suboficiales, cuatro o cinco, de la comisaría de Chipoletti. Bueno, allí lo que se admitió como hecho cierto fue la privación ilegítima de tres víctimas, Novero, fallecido, y Soto y Contreras que declararon. Allí el tribunal, digamos, dio por cierta la privación ilegítima. Entonces, uno puede preguntarle a los defensores, en particular a ese doctor Ponce del León, ¿no es cierto?, que sale en el diario a decir, se demostró que la comisaría de Chipoletti no fue un centro clandestino de detención, y preguntarle un espacio, digamos, de seguridad, de la fuerza de seguridad, porque no es una casa particular, donde hay personas privadas ilegalmente de su libertad, en forma clandestina, anotadas en ningún lado, y sus familiares cuando consultan, negándose la presencia de estas víctimas allí, y yo me pregunto si eso no es un centro clandestino, hay que saber lo que el doctor Ponce del León, digamos, puede llegar a inventar con sus dotes histriónicos, ¿no es cierto?, cómo le va a llamar a ese lugar donde hay presos clandestinos. Bien, esa parte, digamos, fue reconocida, y allí lo que cayó, y en eso la PDH, digamos, va a plantear la apelación, y bien salgan los fundamentos de la sentencia a la Cámara Nacional de Casación, lo que cayó fueron los tormentos. ¿Por qué cayeron los tormentos? Sin leer los fundamentos, no lo podemos decir con certeza, pero probablemente porque las testimoniales de las víctimas directas no son precisamente coincidentes, cada uno relata su episodio, ¿no es cierto?, y es lógico porque estaban totalmente tabicados, imposibilitados de mirar, bueno, y se los llevaba uno por uno, entonces ese precepto procesal al que parece ser llevarle el apunte, de que tiene que haber testimonios coincidentes y concordantes, plural, o sea, varios, puede no cumplirse, en este caso, de las tres víctimas de torturas, de tormentos en ese centro clandestino, pero bueno, hubo una cosa muy importante en esos testimonios, ellos llevaban, los dos testigos, el tormento inscripto en su cuerpo, nadie que los escuchó allí decir lo que ellos pasaron, fueron dos personas, digamos, que sufrieron mucho el post-shock traumático, que pasaron años, digamos, sin poder acogerse a ninguna institución para contar lo que les había pasado, tal era su terror, y tal fue el efecto de la percepción posterior, porque ellos no los mataron, directamente fueron los instrumentos del terrorismo de Estado en Chipolete para que el resto de las barriadas, que habían osado en su momento, en plena dictadura, a los primeros meses, abrazara al hospital, estas personas eran, digamos, participaban del plan de salud, eran empleados del plan de salud, llegó la dictadura y el plan de salud destruido, y en medio de eso, mes de abril de 1976, las barriadas de Chipolete salen, llegan hasta la calle Fernández Oro, que está casi en el centro, a abrazar ese hospital que durante tres años les había dado real atención humana y técnica, y donde eran conocidos estos tres empleados, ¿no es cierto? Y bueno, ellos después sufrieron persecución porque era necesario que el pueblo de Chipolete, el pueblo humilde, el pueblo sencillo, supiera que estaban los militares allí cuidando, ¿no es cierto? Que no se construyera esta nueva mirada, esta nueva forma de convivir. Una vara de disciplinamiento. Exactamente, todos los persiguieron, y ellos con ese trauma encima tardaron en denunciar y después, bueno, se vieron muy solos en su denuncia porque era un centro clandestino, pero no era la Perla ni la Esma, ¿no es cierto? En un momento había tres presos clandestinos allí. Bueno, entonces era muy difícil tener abundantes testimonios que probaran, pero ellos cuando hicieron su testimonio, ellos se mostraron, y ellos mostraron que la tortura era todavía una señal visible en sus cuerpos, en sus personas, y esto no lo supo ver el tribunal, quizá, digamos, adherido a la letra de los preceptos, ¿no es cierto? Que los testimonios tenían que coincidir si no... Claro, tenían que coincidir, pero fíjese si este está vendado, lo sacan hoy para hacerle el submarino, o llevarlo a un fusilamiento ficticio y al otro lo sacan en otro momento y después de tantos años las fechas no coinciden y bueno, pero que hubo tormentos, bastaba con escucharlos, bastaba con escucharlos. Y como si eso fuera poco, también vino la hermana de uno de ellos a decir cómo había vivido su mamá hoy fallecida estas tres detenciones de su hermano del que venía deshecho, de las que venía deshecho, porque sí, lo detenían, lo largaban, y eso, digamos, ese hecho real de los tormentos infligidos a estas tres testigos, la PDH los va a reivindicar, va a apelar, y seguramente con éxito, más allá que se pueda, o a lo mejor no se puede, adjudicar la responsabilidad directa a alguno de los suboficiales que intervinieron en esas torturas. Pero hay una responsabilidad que es más importante, o tan importante, yo diría más importante, mediata, de los responsables de ese centro clandestino, que son Camarelli y Vitón. Y a ellos, en cabeza de ellos, la PDH va, digamos, a formular esta apelación, porque allí hubo tormentos, se demostró en las audiencias, porque ellos fueron con su tormento a cuesta, y los responsables mediatos, los jefes, no pueden negar que conocían, permitían, y probablemente inducían, si es que no ordenaban directamente, estos tormentos, porque les servía para el plan que estaban aplicando, que era el terrorismo, ¿no es cierto?, extendido como una mancha de aceite hacia todo el pueblo, que de alguna manera no había participado en las movilizaciones militantes, y demás, pero bueno, que tenía su corazón puesto en esta esperanza, ¿no?, que era un mundo diferente, y que estaba, de alguna manera, ya reprimido en su vivienda, cuando el terror se extendía, y que gente de su misma carne, ¿no es cierto?, lo estaba mostrando, cuando lo largaban de la comisaría, en ese estado, así que ese es un tema, que nosotros criticamos, en el veredicto, no podemos ahora fundamentar totalmente nuestra crítica, sino el concepto general, porque no conocemos, pero que seguramente va a ser motivo de apelación por parte de la PDH, pero esto no es todo el veredicto, esto no nos sumerge a nosotros en la desesperación, porque en sí, el veredicto de la justicia fue bueno, porque está estableciendo que este plan se está cumpliendo en todos lados, ¿no es cierto?, y que más allá de la dificultad de la prueba, según las reglas estrictas de un debido proceso, ¿no es cierto?, hay responsabilidades que de todas maneras pueden ser castigadas, nosotros esperamos que lo sean, y en el caso particular de la comisaría de Chipoleti, que funcionó durante determinado periodo como un centro clandestino de detención y tormento, esas responsabilidades, nosotros las vamos a reivindicar en la cabeza de quienes comandaban la comisaría, que era cabeza de la subárea 5211, y eso está también documentado, o sea que hay prueba documental que será suficiente, yo creo, para conseguir la modificación de las condenas de Camarelli y de Evitón. Nosotros vamos rápidamente a un pequeño corte y seguimos por este canal con más Cartago. para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.